Ok, he leído que muchas personas opinan que los exámenes Chunin de Boruto son muy diferentes a los de Naruto Sí, ya sé que comparar no es lo ideal porque una cosa es Naruto y otra cosa es Justin Pero es que solo los exámenes Chunin son básicamente una marca registrada Así que quería ver qué había pasado ¿Qué tal chicos? Soy Dai y hablaremos de los exámenes Chunin de Boruto Ah, los exámenes Chunin, wow, qué nostalgia No son cualquier prueba, son los exámenes Chunin Cualquiera que haya leído el manga original sabe lo que esto significa Peligro, terror, sangre, goma de mascar, un iPod... Ok, a pesar de estos chistes la verdad es que de cierta forma me gustaron los exámenes Chunin de Boruto Sin embargo, no quedé con la misma sensación que tuve con los exámenes originales Y quería saber por qué Para ello y para entender por qué son tan diferentes, si es que lo son, voy a dividirlo en los siguientes puntos El contexto, el público, las batallas y los genin El contexto aquí es clave Como dije en un video anterior, la generación de Boruto se encuentra en paz Konoha es básicamente un centro comercial Y es que vamos, ¿quién en sus sanos juicios se va a oponer a Cristo y al hermano de Snape? Pues nadie Pero bueno, el hecho de que no existan guerras en el mundo ninja Afecta de la siguiente manera los exámenes Chunin Lo más resaltante es que no hay esa sensación de peligro o de urgencia que había en Naruto Es decir, el convertirse en Chunin pasó a ser algo de elección En vez de ser una necesidad para la villa La waifu lo dice Ella dice que no es necesario que los niños se conviertan en ninjas Lo mismo ocurre aquí Por lo que resulta ser un torneo bastante amistoso En Boruto, a excepción del psicópata de turno Todos son muy amigables De hecho, al empezar una pelea todos se saludan Chocan las palmas Come unas papitas Ven Netflix Es increíble el buen ambiente que hay acá En Naruto no era así Ahí no solo el psicópata de turno era malote Todos se miraban feo y querían ver perder al otro Había esa sensación de destruir o ser destruido Porque en esa época no era una cuestión de elección Era un deber que tenías con tu villa Así que en los exámenes de Naruto se sentía el peligro en cada capítulo Sin embargo, yo no creo que esto signifique que los exámenes Chunin de Boruto sean malos Más bien, de cierta forma creo que es algo positivo Después de todo, los grandes ninjas de la historia nunca dijeron que la violencia era la clave Más bien, creían en la paz En un mundo unificado donde las naciones fuesen aliadas y no enemigas Boruto refleja los deseos de todos los grandes ninjas del pasado Y miren, como fan del manga original En cierta forma me alegro ver que Naruto haya llegado tan lejos Y que haya logrado materializar todo lo que sus maestros le enseñaron Aunque creo que exagero un poquito El público jugaba un papel muy importante en los exámenes Chunin originales En el Naruto original, todos estaban atentos a ver qué hacía cada genin A ver qué podían aprender y cómo usar eso para mejorar Incluso los ninjas de élite Uno de los momentos más memorables para mí fue cuando el Saiyajin mayor Le dijo a Kakashi que el Saiyajin menor podía abrir las puertas Kakashi se quedó en shock Y lo primero que hizo fue usar el Sharingan para ver en detalle todo lo que hacía Goku Ya cuando este se transformó, pues está de más decir que Kakashi se quedó en los pantalones Estos detalles hacían los combates aún más tensos Porque ayudaban al lector a entender que la situación era seria e importante En Boruto, pues parece que los niños estuviesen en un concurso de repostería o de castillo de arena Porque a todos los adultos les sabe a m*** lo que hagan o no hagan Y no es porque los genin no saben lo que hacen Miren, vemos ninjutsus elementales, controles avanzados de chakra y estrategias Pero todos actúan como si estos niños estuviesen dibujando con crayón Esto puede deberse a dos motivos Primero porque todos están en paz y todas las aldeas son amigas Ya no hay ese recelo de esconder los jutsu secretos de la villa O las habilidades de tus soldados, ¿para qué? Esto hace que a nadie le sorprenda nada O simplemente a nadie le importa un ramen lo que pase Segundo, como la escala de poder actual es muy diferente a la que existía anteriormente Pues es muy difícil sorprender a tu público Es decir, cuando te acostumbras a ver un tipo como Naruto Que tiene un Megazord, le pone ojos a los tuertos Y evangeliza al más ateo Pues como c*** espera que me sorprenda cuando un niñito de estos le sale rayitos por el cuerpo Francamente creo que esto es lo único que no me gustó de los exámenes Chunin de Boruto Que todos los adultos actúan como si se las saben todas O como si fuesen infinitamente superiores En especial los 5 kages Miren, para mí estos tipos tienen un aire de superioridad muy pero muy desagradable No importa lo que hagan los niños Todo les da igual Sí, claro, están sentados en la misma mesa que Jesus Pero, man, al menos podía mostrar algo de respeto o de entusiasmo o de algo Todo les daba igual Solo hablan de Oh, parece que tal Villa va a ganar O si no No veo, el Hokage tiene sentimientos Es más, Kurotsuchi dice en el combate final algo como Oh, dos contra uno y de todas formas van a perder, que aburrido Hello ¿De dónde c*** sacó esta mujer tanto ego? Sí, claro, en Boruto la dibujaron super sexy, pero hasta donde yo sé es la Kage con menos méritos del mundo Y probablemente de la historia De hecho, cuando apareció en Boruto, uno de los niños dijo algo como Oh, tan legendaria como cuando no retrocedió contra 10.000 sexus What the f***, ¿qué es eso? Si en realidad no hizo nada Sus tales logros fueron más relleno que las misiones de Shino Estos tipos le quitan a los niños un mérito enorme Y miren, podrá gustarles o no el anime de Boruto Pero hay que aceptar que estos genin tienen mucho talento Y algunos mostraron cosas espectaculares Es más, aquí hay otra cosa que no me gustó nada Y es la poca importancia que se le da a Sarada Macho, yo sé que Kishi tenía sueños húmedos con Sasuke Pero en los exámenes Chunin, todos hablaban del famoso último Uchiha Que verían el poder de los Uchiha otra vez y bla 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 Todos estaban obsesionados con Sasuke Es más, hasta hizo una entrada mal dibujada por Pierrot Sarada no es demasiado diferente Es decir, desde la aparición de Sasuke que fue interrumpida por el Ben de Papas No se veía un Uchiha en los exámenes Chunin Sí, obviamente Sarada ya no es la última Uchiha Pero sí que es la única mujer de este clan Y es la hija de su vengador favorito Lo mínimo que podían hacer era al menos comentar algo como Oh, el clan Uchiha revive O miren, una Uchiha O algo Sarada pasó completamente desapercibida Esto para mí muestra que, a pesar de que todos mencionaban al clan Uchiha Cada rato en la historia original La verdadera obsesión era el señor Sentimientos Y no el clan en sí He leído varias veces que las batallas de estos exámenes son malas Y francamente yo no lo veo así Evidentemente, las batallas de Naruto original tenían mucho más contenido Pero eso es debido a lo que mencioné anteriormente Los Genin tenían un deber que cumplir con su villa Y además tenían un público mucho más interesado Son elementos que cuando los juntas tienes un torneo lleno de suspenso, tensión y sorpresas Pero a pesar de que estos elementos no están acá en Boruto Las peleas a mí me parecieron interesantes Eso sí, la censura afectó muchísimo en el desarrollo de las batallas Y les quitó un poco de credibilidad Por ejemplo, Sarada recibe directamente una mezcla de los ataques de Conan Con la Satetsu del tercer Kasekage Y sale disparada hasta que se estrella con la pared de concreto Cuando la cámara la enfoca, solamente se ensució un poquito Yo no considero que la sangre sea completamente necesaria para hacer una buena pelea Pero macho, hay veces en donde al menos un poquito de sangrecita le daría credibilidad a los ataques Pero a pesar de esto, no creo que las peleas hayan sido malas De hecho, sí me gustaron y disfruté varias de ellas Como las de Shikadai, Sarada y Mitsuki Es cierto que son algo cortas Pero creo que eso tiene que ver con el siguiente punto Loco, estos Genin están OP Siempre se ha dicho que las nuevas generaciones superarán a las anteriores Yo particularmente no creo en esa frase Más aún viendo que sus nuevos soldados almuerzan en McDonald's De verdad me cuesta muchísimo creer que va a aparecer alguien más poderoso que Naruto y Sasuke La única forma que veo esto posible es que empiecen a inventar cosas raras Y muy ajenas a lo que era la filosofía del manga original Cosa que parece estar en camino con mis marcianos favoritos Pero bueno, si la frase es correcta Por los momentos los Genin van en buen camino Recuerdo que cuando el sentimental hizo el Chidori por primera vez en los examenes Chunin Todos estaban en shock Incluso Sakura dijo algo como Oh my god, puedo ver el chakra con mis ojos Y el super sejón aprovechó de inventarse una historia rara y exagerada del Raikiri de Kakashi Aquí estos niños hacen toda clase de ataques elementales Incluso hay niños que usan dos elementos Sí, en los exámenes anteriores Sasuke ya sabía utilizar dos Pero le costaba una vida hacer el Chidori Aquí estos niños lanzan técnicas como si se tratasen de unos shuriken Esto muestra que de cierta forma El nivel promedio de los Genin ha subido muchísimo Y eso es solo el promedio Aquí los más fuertes tienen la Zateksu Un elemento legendario que usaba Sasori con su marioneta del Kasekage Y el Senjutsu que era usado por su majestad Jiraiya y el mejor Naruto de todos Yo recuerdo que leí comentarios negativos de la pelea de 3 segundos de Sarada Ok, pero ¿qué esperaban? Esta niña tiene el talento de Sasuke y la fuerza de Sakura Si le ponen a un ninja de esos de relleno como lo eran los del sonido en el examen anterior Obviamente lo va a vencer en 3 segundos Es que incluso las técnicas que ya conocíamos estos niños la hacen mejor Miren el caso de Shikadai por ejemplo El Kageman es una de las técnicas más rotas del manga para mí Cuando peleas con un Nara en 1 vs 1 El truco es evitar a que te toque su sombra como lo hizo Hidan Pero este niño extiende su sombra de manera uniforme a todas las direcciones Loco, ¿pero qué es eso? Shikadai está OP Hasta Naruto quedó como ¿Pero qué pasa qué? Ya ven, debe ser por el nombre supongo Lo que trato de decir es que las peleas son rápidas Porque antes cuando un Genin conectaba un golpe Te hacía daño pero aún podías responder Un Genin de Boruto te conecta un golpe Y ya la pelea termina porque son letales Para mí este punto no es negativo A veces menos es más Y siento que se le da un buen ritmo a los combates Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos y lo respeto Los exámenes Chunin de Boruto sí que fueron diferentes Pero no por eso creo que hayan sido malos Sí, tienen un aire muy diferente a los anteriores Pero es que esa es la tonalidad de Boruto Y basándonos en eso, realmente no está tan mal Es cierto que la censura afecta muchísimo Pero ya eso también es parte de este anime Como dije, mi único problema con estos exámenes fue el público Que para algunos podrá ser una tontería Pero es que en serio, a mí me desespera el poco interés Y el aire de superioridad que tienen todos Que realmente no entiendo por qué tienen ese ego Porque a la final, los que van a resolver los problemas Son Jesus y el hermano de Snape No ellos Pero bueno, ya Boruto está a punto de alcanzar la parte En donde se quedó con la película Y honestamente creo que soy el único que no está muy emocionado Y es que... esos temas son... Mejor lo dejo para otro video No te vayas todavía Mi Facebook revivió Y basándome en sus comentarios de YouTube A partir de ahora lo utilizaré para decidir Cual personaje será el siguiente en recibir su historia y evolución Si quieres participar, sígueme En diagonal me dicen Dai O simplemente búscame en la barra Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción Ahora sí, de vuelta a mi discurso final Hey chicos, soy Dai Si les gustó este video, porfa, suscríbanse Y si pueden, regálame un like Eso me ayuda muchísimo Mil gracias por su apoyo, de verdad Muchísimas gracias Nos vemos, hasta la próxima